No, Rosa, ¿otra vez? ¿Qué onda? ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V. El día de hoy estamos probando las recién incorporadas carreritas de GTA. Carreritas se llaman aquí en Latinoamérica, pero en España, ¿cómo se llaman, xolos? Tiny Races. Tiny Races. ¡Ay, bien gringos los xolos, ¿no? Bien gringos los xolos. Sí. Y a mí me acaban de dar el color verde. Me dieron el color verde. Mi color, que es el naranja, se lo dieron a Crashtono y a Xolo le dieron el rosa, claro. Claro, a Xolo le dieron el rosa por obvias razones. Porque tiene un Mustang rosa, ¿no? No hay otra explicación lógica. Pero es un Mustang rosa muy cool. Y este no es cool. Oye, se trabó esto. Ah, no, ahí está. Oye, mira este coche. Es diferente. ¿Qué ha pasado? Yo quiero este coche. ¿Qué pasó? Falta alguien. ¿Qué? Voy yo primero. No manchen. Tenemos que alcanzar. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, 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 no. A ver, esto es un fail. ¿Qué pasó, Rockstar? Yeah. ¿Qué pasó, Rockstar? Mira, sacando el dedo que voy. ¿Pero qué sucedió? Sacando el dedo que voy. ¿Qué pasó? Es que no entiendo qué pasa. No, eso es injusto. Le regalaron. Le regalaron. Le dieron a Xolo un punto de compensación, ¿no? Porque como nunca gana el pobre. Oh, oh, oh. Muy bien, gracias. Bien. ¡Ah! ¿Nos destruyó a los dos? ¿De veras? ¿De un solo misilazo? No, ese Crash Tono. Cuidado, eh. Cuidado con Crash Tono. Es de cuidado, Crash Tono. No, no, no. Nos estuvo dando. Cuidado, cuidado. Desde la vez pasada, desde el capítulo de Xolo, nos dimos cuenta que Crash Tono es de cuidado. Así que, vámonos tranquilos. Lo que no entiendo es por qué le dieron un punto de compensación a Xolo. Eso no es justo. Se está bien que perdió todas las caderneras pasadas, pero no era para... ¡Oh! ¿Cómo lo lanzaste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Gira! Apretando el joystick derecho. El joystick derecho. Oh, ok. Ok, ok. Correcto, mundo. ¡Oh! ¡Lo reventamos mutuamente! ¡No puede ser! A ver. Yo te solté una bomba y tú me diste el misil y te la valieron a ti. Sí. Nah, eso es injusto, eh. Pero claro, es que te he destruido yo. Eso es injusto. Oye, ¿no te valieron tu carrera? ¿Ya viste? Dice que solamente llevas una. No, no, no valido. Ponía que me he suicidado y no. O será que esto fue un empate, ¿no? Más bien. Fue un empate esto y por eso no se lo valieron a nadie. Sí, exacto. Más bien quiero pensar qué es eso. Fue un empate. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡No! ¿En serio? ¡Epsilon, gracias! Aún encima que te enseño... ¡Me lo llevo! ¡Estaba apuntando! Estaba apuntando. Por eso me quedé callado. Tenía mi concentración al máximo. ¿Pero alguien me sigue persiguiendo? ¿Por qué no gano? Ahí está, ya gané. Me dieron la metralla. ¡No es cierto, Xolo! ¡Me dieron la metralla! De verdad que estas carreritas están buenísimas. No sé a ti, Xolo, pero a mí me divierten tanto. Pero, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que en mi canal, como mi episodio siempre va primero, no sabemos jugar nunca cuando hacemos mi gameplay. Hacemos muchas manqueadas y las seguimos haciendo. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Xolo, me chocaste! Y me costaste mi victoria. Así lo he. Me costaste mi victoria, Xolo. Ya, ya empezamos con Crash, ¿eh? Eso no es justo. Eso no es justo. ¡Uy! ¡Casi lo pillo! Me ha faltado poquísimo para pillarlo, ¿eh? Y luego que se le puso el de este coche loco. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí está. No sé. De repente se ve como que se bugea, ¿no? Sí. ¡Vámonos! Le toca Xolo primero. ¡Oh! ¡Ah, sí, Xolo! ¡El Xolo volador! ¡Ah, sí, Xolo! ¡El Xolo volador! Bueno. Bueno, si quieres ir por delante, te atiendes a las consecuencias. Sí, la verdad es que sí, que me deis por detrás todo el rato. Sí. ¡A esto! ¡Uy! ¡Pero si lo había cogido yo! ¿Qué atiendes a eso? ¡Lo había cogido yo! ¿Algo trae? Eso, escucha. Antes me han dado un punto a mí. ¡Ah! ¡Se me dio! ¿De veras? Pero lo esquivé. Vi clarito que lo había esquivado. ¿Qué pasó? Vaya castaña. Me alcancé a reventar a Xolo, pero a Xolo no, no. Tristemente. ¡Ah! ¡Abrós! ¿Por qué siempre arranca primero Xolo? No entiendo. Pues porque voy perdiendo todo el rato, joder. Tendrán que compensarme de alguna forma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epsilon, sí! ¡Oh! No le di a nadie. ¡La he cogido yo! ¡La he cogido yo! ¡Ey! ¡Pero Epsilon! ¡Que Crasto no nos adelanta! ¡Que le queda una para ganar! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Lo tengo que alcanzar! ¡Lo tengo que alcanzar! Creo que lo alcanzo. ¡Se preocupa en atacarme! ¡Lo alcanzo! ¡No! ¡Me puso la bomba! ¡Ah! ¡Ese Crasto no es tremendo! ¡Me alcanzó a poner la bomba! ¿Por qué se ve así la pista? ¿Qué pasa? ¡No sé! ¿Alcanzó a agarrar una bomba? ¡Esto es muy duro! ¡Y me la puso justo en mis narices el Crasto no! ¡Vamos! 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 ¡Voy a por él! ¡Vamos! ¡Voy a por él! ¡De veras tus propias bombas te matan! Yo creí que no te mataban tus bombas. Bueno, por lo menos te dejé ganar, Xolo. Es que saben que en el capítulo... No, no me has dejado. En el capítulo pasado... No, no me has dejado. Te he ganado. No, yo maté a Crash Tonos y no te habré alcanzado. En el capítulo pasado traté de ayudarle a Xolo para que ganara porque no había ganado ninguna carrera. Pero, pues, desgraciadamente no se pudo. A ver si pudo con Crash. Ahora sí. ¿Le di a Crash? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Le caíste! ¡Ay! ¡Tenías que caerme enfrente, Xolo! ¡No, ya estoy perdido! ¡Olvídalo! ¡Lo he intentado, Xolo! ¡Esta ya nos la ganó! Me revienta. Me revienta Crash. ¡Mira! ¡Me ha dejado pasar! ¡Esta te está apuntando! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te está apuntando, Xolo! Sí, sí, sí. Creo que te dejó pasar porque te está apuntando. ¡Ah! ¿Te dio? Gracias. Sí. Sí. Esta. O sea... Esta. ¿Qué nivel es Crash Tonos a esto? El nivel 70. ¡Ah! Esta nos la ganó Crash Tonos con creces. Definitivamente aquí no lo pudimos alcanzar. Y todo por culpa de Xolo, de veras. ¿Por qué te atraviesas, Xolo? ¡Anda! ¡E intento ayudarte! ¿Otra vez se buggea esta cosa? No. Dime que no vas a salir primero, Xolo. Esto se va a poner sabroso. Me acaban de dar un porch. A mí me han dado... Me acaban de dar un porch. Pues a todos nos dan el mismo coche, Xolo. Claro. A todos nos dan exactamente el mismo coche. ¡Híjole! Adelante, hay una bomba. Es que hay una bomba. No tenemos que dejar que Crash Tonos la agarre. ¡No, Xolo! Es lo que te acabo de decir y lo empujas hacia la bomba. ¿Qué es lo que te ha ido yo? La bomba. ¡He ganado, tío! ¡He ganado, tío! ¡Está bajada y está ganada por el buen Epsilon, tío! ¿Gané? Dime que gané. ¡Yo! Dime que he ganado, tío. Sí. Has ganado, tío, güey. ¡Gané! Ven, todo era cosa de que Xolo no me empujara y ya, ganado. Sí, pues ahora, ven. Vas a ser tu primero, venga. ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! Mira, Xolo, se quedó bien atrás. ¿Qué pasó, Xolo? Ahora no arrancaste. Claro, pues para que pasaras. ¡Te lo acabo de taclear, Xolo! No, olvídalo. No te lo pude taclear. ¡Uy! Olvídalo, estoy perdido. ¡Ah! Te reventó bien bonito, Xolo. Pero, pero bien bonito. Muy mal, Xolo, eh. Muy mal. Todavía de que te lo tacleo. Y te levantó. Y todavía se iba de reverso este Crastono. Iba de reverso así como con la intención de que lo alcanzara, pero no, no alcancé. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, ¿por qué siempre arranca antes Crastono? Creo que hay un punto en el que se puede arrancar para salir primero, pero no sé cuál sea ese punto. ¡Ah! Lo esquivó Crastono. Crastono esquivó la bomba. Amable. ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí, qué bien! ¡No! ¡No! ¡Sí! Una colisión. No, te le cerraste mal. Me cago en la leche. ¡Toma eso! ¡Uf! ¡Uf! Pero, Xolo, no me dispares a mí. ¡No, por favor! ¡Amigo! ¡Uy! Llevo el Fórmula 1. ¡Ah! ¡Me tengo que agarrar! ¡Tiré a Crastono! ¡Te tiro a ti! ¡Te tiro a ti! ¡No, no te tiré! ¡No, pero casi! ¡Qué mala onda! ¡Tiré a Crastono! Y Crastono me dio chance de alcanzarlo. Ahí sí me paseo de lanza. ¡Ay, no! La verdad, Crastono nos está dejando ganar por buena gente, ¿no? ¡Uy! ¡Te alcancé! Sí, pero ahora tengo el Fórmula 1, así que olvídalo, Xolo. ¡Ah! Pero eso no puede ser. ¡No, no, no! ¡No me pastidien! ¡No me pastidien! ¡Ah, no! ¡Nos agarraste, ¿no? Sí. ¡No! ¡Ya no te alcancé! ¡Ya no te alcancé todo por juguetear con Xolo! ¡Me lleva! Pero está bien, vamos a darle chance. Pobrecito, no ha ganado ninguno. No, esta vez no. Esta vez no. Ahora sí, Xolo. Y tú solo una. Y tú solo una, que las demás nos está ganando Crastono. Sí, todas las demás nos... Las otras dos, son dos, ¿no? Las que nos ganó Crastono. Varias. O sea, en mi capítulo también. Fueron dos, las que ganó Crastono. Sí, pues dos. ¡Vamos! ¡Bamage, bamage, bamage, bamage! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Choqué con algo! ¡Pero qué carambas! Esto ya... Esto ya... Ya es que el juego está contra mí. Yo iba pegadito a la pared y ni siquiera había chocado. Mira, 3, 2, 1, boom. ¡Adiós! Adiós, Epsi. ¡El Crastono me ganó! Va ganando bien. Va ganando bien el Crastono. ¡Crastono me ganó! Me tengo que poner las pilas, Xolo. Ahora sí estoy jugando tan mal. Sí, sí. La verdad es que sí. Tan mal. También, ¿eh? O sea, no estamos jugando. Mira, se fue sobre ese tic. ¡Oh! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Vamos! Ah, eso te la regalamos, Xolo, la verdad. Sí, 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 sí. Eso te la regalamos de pechito. Que os habéis caído a posta, ¿verdad? Ni luchamos por sobrevivir. Claro. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez voy ganando yo. Tengo que ganar ahora sí. Bueno, como siempre, que voy ganando hasta el final. ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Creo que me deshice de Crastono por fin. Oh, ¿cómo rampeaste? Oh, se rampea aquí. Yo ni sabía. No sé, pero se ha rampeado. Yo ni siquiera sabía que aquí se rampeaba, pero lo que sí sé es que te dejo una bomba ahí y adiós. Sí, sí, adiós. Oh, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué? ¿Por qué se descontroló el mendigo coche? ¡Ay! Ni siquiera llegué. ¡Gracias, eh! Sí. No le digan a nadie, pero estamos dejando ganar a Xolo. Esa es la excusa. Esa es la excusa. Estoy ganando con todas ganas de la B. ¡Vámonos! Bueno, soy el mejor. ¡Avanti, Xolo! ¡Uy! Te metió uno bien dado, Xolo. No es por nada. Es que como voy 3-5, o sea, 3-1. Oh, no alcancé. No alcancé a reventarme. ¡Oh, ¿cómo? ¡Uh! No sé cómo, pero lo he hecho. Me deshice de crastorno y choqué con su cadáver. ¡Mira! ¡Por fin, Xolo va a ganar una! No, no creo. Lo dudo mucho, eh. Lo dudo mucho. Ya llevas 4-5, Xolo. Ni modo que no ganes. Ya si no ganas con 4-5 ya sería el colmo. No gano. Seguro que no. Es que seguro que no. Y va a terminar diciendo Xolo, ¡me cago en todo, tío! Pero 20.000 veces. Mira, mira, ves, ya viene a por mí. Porque sabe lo que hay. Mira, ves, ya. Esta ya he perdido. ¿Lo ves? Te lo dije. ¡Adiós! ¡Ahí nos vemos! Agarraré un misil. Ah, no lo agarré. Ni siquiera lo agarré. Oye, ¿por qué no me dijeron que ya gané? Ahí está. He ganado. Acabo de ganar. Limpiamente. ¿Cómo no? Porque se matan entre ustedes. Gracias por matarse entre ustedes. Voy. Voy. Solo te falta una. Estamos dejando ganar. Solo te falta una, Xolo. Sí, pero voy a perder. Sí, es que lo sé. Es que lo sé. Uf. Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca. Sí, sí, sí. Es que lo malo de esto es que te tienes que cuidar de todo. ¡Ay, que lo ha perdido! ¡Oh, no! ¡Solo! ¡Solo! ¿A dónde crees que lo ha? ¡No, no, no! ¡Crash! He cogido el misil. O sea, el... El Fórmula 1. Yo me voy a reventar a Crash. Ah, no. No alcancé a reventármelo. ¡No, sí lo reventé! ¡Ganó Solo! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya no es solo! ¡Eso es todo, Solo! Te van a dar tus 20 mil dolarucos, ¿no? ¿Cuántos? Ojalá. ¡Uy! A mí me dieron 8 mil. 16 mil. 16 mil. ¡Wow! ¡Qué bien! A mí me acaban de dar 8 mil. No me fue nada mal. Pero... ¿No me quejo? Pero me ha dado mucha experiencia. Sepan que aparte de todo, estamos haciendo estas carreritas porque estamos ganando mucho dinero, ¿eh? Mucho, pero mucho dinero que nos viene de maravilla para comprarnos coches nuevos. ¡Viva cómo meneo el cucú! Y todo eso. Nos viene bien para comprarnos coches nuevos y todo eso. ¡Vamos! Y a todo esto, ¿por qué no nos hemos deshecho del tal Beto Ponic que no hace nada? Pues porque le estamos regalando dinerito, porque somos youtubers. ¡Está haciendo dinero gratis ese tipo aquí, nada más! Pero todo el rato, ¿eh? No corre, pero se está ganando sus 2 mil por carrera, ¿no? Como cuánto le darán a él. Es más, yo creo que se ha ido a desayunar y nos ha dejado ahí. Y está haciendo dinero gratis. ¡Lo vamos a sacar! ¡Hoy va! Tardio o temprano lo sacaremos. ¡Ay, sí! ¡Ándale! ¡Shit! ¡Por lacra! ¡Se quedó atrás! ¡Se quedaron atrás por lacra! ¡Adiós! ¡Eh, te he ayudado! No, te quiso disparar a ti. Te quiso embestir. Y esa fue su perdición. Por hambreado. En League of Legends... En League of Legends a eso se le llama morir por hambreado. Porque a fuerzas quieres matar a alguien. Sí, sí. Cierto. ¡Vámonos! Esta vez te voy a ayudar yo a ti a ganar. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Esta vez te voy a ayudar, sí. ¡Vamos, tira! ¡Tira, Axelon! ¡Voy! Allá voy, allá voy. ¡Wow! Vale. ¡Corre, corre, Axelon! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! A ver si lo tiro de la pista. ¡Qué bien! Allá voy. ¡A ver si lo tiene una crash! Lo que sea de cada quien solo es un experto tirando, ¿eh? Tirando por el borde de la pista es todo un experto. Oye, si... En realidad le he cruzado las ruedas. ¡Vámonos! Creo que Crashton, ¿no? Se está enfadando. Sí. Tarde o temprano se va a molestar. ¡Oh! Y me dieron la de Tron. ¡Oh! Y me dieron la de Tron, ¿eh? Chocaste con mi... ¡Va a ganar! ¿Chocaste con mi línea o qué te pasó? A ver, había tirado a Crashton, o íbamos a morir por distancia, pero es que he tocado tu línea y he muerto. ¡Vámonos! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Va, otra vez! ¡Venga, una más! Mira. A ver si lo tiro. Crashton nos está molestando. Bastante, se está molestando. ¡Ay, que me mata! ¡Uy! No le alcancé a dar. ¿De veras? ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué locas carreras estamos haciendo, eh! ¡Gana! ¡Pero qué locas carreras! ¡Y en Bochito! Lo peor de todo es que estabas haciendo carreras en Bochito. Bochito tuneado, ¿no? ¡Va! Bueno, Bochito tuneado. Solo falta una solo. Solo falta. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esta vez ya me rebasó! ¡Se ha puesto delante, eh! ¡Se ha puesto delante! ¡Oh! ¡Lo choqué! ¡Lo choqué! ¡Caí de cabeza! ¡Caí de cabeza! ¡Que caigo! ¡Que caigo! ¡Se volteó! ¡Se volteó! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Ahí está! ¡No, ya está perdido! ¡Ya está perdido, solo, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, me caigo! ¡Me caigo! ¡Eh! ¡Para que luego! ¡Para que veáis cómo hay que tener amigos hasta en el infierno! ¡¿Qué onda?! ¡Me echaron reversa! ¡Me echaron reversa! ¡Sí, qué! ¡Me echaron reversa, solo! ¡No sé quién ha sido! ¡Yo estoy yendo en dirección contraria, o sea que! ¡Pero quién me puso el reversa! ¡No lo sé! Creo que lo llevaba yo y le he dado sin querer Pero, va, ya conducíamos este plan ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Epsilon! ¡Grandioso! ¡Has ganado con todas las de la ley! ¡No te he ayudado a nadie! ¡5 a 0! ¡No puedo creerlo! ¡Soy tan buen corredor! ¡Eres un hacha! ¡Eres un crack! ¡Ay, y solamente me dieron 10.000, solo! ¡Qué mala onda! Yo esperaba que me dieran más que eso Claro, pero porque no había ni segundo ni tercero Solo había primero ¡Ah, qué cosas! ¡Ah, qué cosas! Que ahora sí vamos a echarnos la última Pero esta vez, ahora sí, como debe ser ¿Cuál nos falta por hacer? Otra vez me tocó el rosa, ni modo Y es de noche, lo bueno es que de noche no se ve tan rosa Lo bueno es que de noche no se ve tan rosa Ahora sí, esta es la carrera Sin piedad y sin misericordia aquí Nos vamos a matar los unos a los otros Sin piedad ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, no me dio! Bueno, estuvo cerca Estuvo cerca eso ¡Oh! ¿Así, solo? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! Quisiste asesinarme, solo Quisiste Te vi tus negras ¡Oh! Me volteó Me volteó, me volteó, me volteó Pero Creo que les puedo dar desde aquí No No creo poder Eso no se puede tirar para atrás No creo poder, ¿eh? ¡Dispararé! ¡A ver, a quién le doy! No, no le di a nadie ¡Estoy muerto! ¡Oh, yeah! El Fórmula 1 Crash, tú no me volteó, solo Tienes que ganar, solo Fórmula 1 Ah, ¿no le atinaste, de veras? No me ha atinado, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasó? Esto que... ¡No! ¡Que me ha puesto al revés! Y todavía te espera, miren ¡Ah! ¡Te la aplicó, solo! ¡Qué barro! ¡Te la aplicaron! Ya te digo Pero de verdad, ¿eh? ¡Oh, qué buena miniatura esa! Creo que... Creo que... Que ya se la tomó personal, Crash Toad Por supuesto Es que se la he liado mucho antes Sí ¡Ah! Nadie agarró nada Ok, nadie agarró nada Bien Bien, esta pelea se está poniendo mortal Esta pelea se está poniendo muy... Pero muy mortal ¡Oh, Crash! ¡Ea! ¡Muy mortal! ¡Muy mortal! ¡Oh, no puede ser! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Pero qué pasó! Me descontrolo solo ¿Pero qué pasó? Solo me descontrolo otro hito ¡Eh! ¡Tú y yo no! ¡Ah! ¡Quién me puso reversa! Crash Y nos ha ganado Me pusieron reversa otra vez Aquí el que pone... El que agarra la reversa Es el que gana, ¿no? Las armas... Las armas más inútiles son La metralleta Y yo creo que también la bomba Porque la bomba... Tienes que tenerlo justo detrás Justo detrás Y no... De nada sirve Y lo mejor de todo son los misiles Es como el TNT de... Y el reversa Crash... 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 Ajá ¡Ah, ñeñe! ¡Ah, ñeñe! ¡Ah, ñeñe! ¡Ah, ñeñe! ¡Ah, ñeñe! ¡Ahora sí! ¡Ah, qué pasó! ¡Ay, Epsilon! ¡Tepetongo! ¡Tepetongo! Crastono me alcanzó Y chocó Y se volteó Y creo que ya no me alcanzará No Oye, pero... Pero si Crastono... Tienes que ganar Ah, no, es que a Crastono lo volteé Yo pensé que lo había matado Pero no a Crastono Solamente lo volteé Por eso no murió Pero ahora sí ha muerto Con todas las de la ley Con todas Bueno, mal Porque como pide carrerilla Nos revienta, eh Vamos, vamos, vamos Ahí va Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora mismo A ver... ¡Ándele! ¡Ándele, cabezón! Me los torcí No, Epsilon ¡Me los torcí! Ya se ha ido, ya se ha ido ¡Bien, bien! Es que... Solo tengo que ponerme las pilas Por ponte unas Duracell Unas Duracell que duran más Unas Duracell que duran más Y duran Y duran Y duran más que todas las demás Uf Sí Vamos Solo va en cabeza No, ya Ya, solo ya nos ganó Definitivamente Pero por lo menos me vengué de... Por lo menos me vengué de Crash Que me trató de voltear Todo porque Crash me quiso voltear Ya se lo tomó personal Te digo, Crash ¡Se puso recio! ¡Se puso violento! ¡Se picó! ¡Vámonos! Crash, es que nos estás ganando todo el reto Ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos Ahí nos vemos, Crash Ahí nos vemos, Crash ¡Dale, Solo, por atrás! ¡Ay! ¿Qué hiciste, Solo? No, ya estoy perdido ¡Hombre! ¡Gracias, Solo, eh! ¡A ver! ¡No! ¡Gracias! ¡Tengo 10 segundos! ¡No! De nada me sirve esta maldita bomba La voy a dejar aquí Porque de nada me sirve ya ¡Ah! Explotamos ¡Ah! ¡Claro! Y encima llevaba la moto, ¿sabes? ¡Genial! ¡Gracias por cerrarte, Solo, eh! ¡Gracias! Yo iba tan bien ¡Y vámonos! ¡Ibas muy mal! ¡Wow! Ahora se aceleró bien este Crash, ¿no, eh? Bien loco que aceleró ¡Ay! ¡Se ha cogido el Fórmula 1! ¡Sí! Ahora nos lleva la ventaja en velocidad, creo ¡No! ¡Olvídalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la puta! ¡A la fruta! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 Epsilon! ¡Uy, Epsilon! ¿Qué pasa, Xolín? ¡Ah! ¿Qué pasa, Xolín? ¡No, deja la metralleta! ¡No! ¡Deja la metralleta! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Fuele, Solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Esta carrera sí me gustó! Creo que esta es mi preferida De todas las carreras que hemos hecho Creo que esta es la más divertida de todas ¡Vámonos! ¡Vas ganando! ¡Ah, carajo! No lo alcancé a voltear ¡Ni modo! ¡Ni modo, Solo! Lo bueno es que no hay nada adelante No hay ítems adelante ¿Eso es bueno? ¡No, no! ¡Pién, Solo! ¡Vale! ¡Crash! ¡Crash fuera! ¡Crash fuera! ¿Crash está fuera? ¿Quién viene detrás de mí? No sé ¡Ya lo vi! ¡Uy! ¡Ya lo vi! ¡Iba a hacer yo lo mismo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Lo vi, Solo! ¡Iba a hacerte lo mismo! ¡Me falta una! ¡Me falta una! ¡Ah! Esta vez me habéis quedado una palita ¡Sí! Leí tus intenciones, Solo ¿Crees que no leí tus negras intenciones De quererme asesinar? ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué? ¿Pero qué ha sido eso? No lo sé, Solo ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste ahí atorado? Sí, me he quedado atrás ¿Y no te moviste? Me he quedado atrás A ver si llego ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Oh! No lo alcanzó ¿Alguna primero? No alcancé a Crash toro ¡No! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Puede que sí! ¡Puede que no! ¡Puede que sí! ¡Puede que no! ¡Vamos! ¡Próximo! Está tratando de apuntarme Está tratando de apuntarme ¡No! ¡Eh! Lo mandó para adelante Se le durmió Se le durmió Voy a dejar esto acá ¡Ostras! ¡No! No me dio ¿Quién le has de ganar? Vamos Vamos muy parejos Esto es la carrera Más pareja de todas ¡No! Lo agarró él Estoy perdido Solo agarró los misiles Totalmente ¡Carajo! ¡Ay! Me dio Choqué en una esquina ¿Pero por qué carambas? Mi coche se Se atora en las esquinas Cuando choca Se supone que nada más Debería rozar y ya ¿No? Pero el mío no rosa Se atora ¡Vámonos! Se supone ¡Vámonos! Bien solo Bien solo De nada le sirve el Fórmula 1 De nada sirve el Fórmula 1 Si estás al revés Definitivamente nada Epsilon has ganado Has ganado O sea ya ni te encuentro Ya está Ya Tiraré esta bomba aquí Nada más por honor ¡Nada más por honor! ¿Honor a quién? Mi miniatura aquí está Aquí está mi miniatura ¡Lo he logrado solo! ¡Lo he logrado! Puedes decirlo solo Puedes decirlo con confianza ¡Me cago en todo! Muy bien Ha estado bien Ha estado bien Me lo he pasado genial ¿Eh? Que bonitas carreras Solamente Antes de despedir el video Me gustaría checar una cosa Solo Yo creo que tú también Lo quieres checar Así que vámonos al mundo libre Bueno pues Solo Se quedó atorado En una pantalla de carga Eternamente En el limbo Dice Solo Se quedó atorado En el limbo En la pantalla de carga Que nunca termina Yo También estaba allí Pero mejor cerré el juego Y lo volví a abrir Y de hecho sí Jaló mucho más rápido Malditos servidores de Rockstar Que tardan tanto en cargar Bueno lo que quería hacer Antes de despedir el episodio Es que Me dijeron ustedes Que La tienda en donde está El coche de Toretto Pero blindado O sea prácticamente Si es el mismo carro Que compramos en el capítulo anterior Pero Este Está en la tienda De De coches militares En la Warstock De hecho ¿Sabes qué tan bien está? Está el coche que sale En las carrilitas Solo El que parece de Fórmula 1 Pero así de pura lámina Aquí está Ajá Y hay dos coches gratis Mira Está el de Toretto Estoy mirando y no me sale Está el de ¿Ya estás tú? ¿Ya saliste? Sí Sí Ah bueno Voy a comprar Sí pero ya estoy muy lejos De tu casa Voy a comprar este Y tengo que Tengo que soltar Algún coche Alguno de mis vehículos Lo tengo que soltar ¿Cuál será? ¿Cuál será el elegido? ¿Puede ser el que tú quieras? ¿El que prefieras? Eh Burger Shot Stallion Creo que tengo que ir al garaje A ver Voy a ir al garaje Porque tengo que ver bien Qué coches voy a tirar Y Y cuál es Me acaba de llegar Un mensaje de J-Pants ¿Puedes creerlo? ¿Qué dice? Dice ¡He vuelto! Pues ya demasiado tarde Pues ya acabó el episodio Compañero Lo siento mucho J-Pants Llegaste tan tarde Llegaste tan pero tan tarde Pero la próxima Ya saben Este capítulo Lo estamos grabando El miércoles Porque El martes Solo tuvo un compromiso No pudo No pudo grabar Para salir del garaje Se escucha una música Medi extraña Oh Es que como se me reseteó todo Seguramente la música Otra vez ha vuelto a la normalidad Hay que quitarla Toda Adiós música Sí Porque si no Maldito copyright Si no Maldito copyright Este es el fusilade ¿No? Sí Voy a vender el fusilade Más bien voy a Tirar el fusilade Y voy a tirar Este que se llama El burger El burger shot Esos son los que voy a tirar Los voy a cambiar El tiro de hamburguesa El burger shot Vale Me están tocando el timbre Me están tocando el timbre Ahorita voy Ya van Espéreme tantito Estoy ocupado Vamos a tirar el fusilade Ay que viejos recuerdos Del fusilade Fue mi primer coche Pero ya Ya valió cake ¿No? Ahora vamos a comprar Ah caray ¿Dónde está? Me lo cambiaron Aquí El Marshall También lo voy a comprar Y a este le ponemos La bandera de México Le ponemos comprar Compra pendiente Vendido Alguien está tocando Alguien está tocando a la puerta Ah caray Ah caray Ya creas tono O sea creas tono J pants Ajá Si es pro Si porque me mandó un mensaje Entonces yo creo que si Ha de ser él ¿Cuál cambio? Pues si se supone que el fusilade Lo había El burger shot Aquí está Lo quiero Comprando pendiente Vendido Gracias por su compra Ahí está Ya nada más es cosa De ir a dar una vuelta Y mi coche Debería estar listo Mis coches Mejor dicho Deberían estar listos Para el siguiente capítulo Así que no se lo pueden perder Porque Tenemos Vamos a estrenar dos coches El Marshall Solo Está buenísimo ¿Ya los viste? ¿Tú no los tienes gratis? No No los tengo gratis Pobrecito de Solo No ya me dijeron ¿Por qué Solo? A mí ¿Por qué? Porque solamente se los dan A los que transfirieron Su cuenta de Playstation 3 A Playstation 4 Y tú no la transferiste Entonces por eso No tienes ninguno De esos coches gratis Solamente son Para Los que Transfirieron sus coches ¡Ey! ¡Ey! Estoy afuera Siguen en el garaje Como esperando a que salga Ya estoy afuera Chavos Vénganse Súbase a alguien Y vámonos de aquí Bueno pues ¡Ah! Que la fregada Me llevo Bueno pues Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal No se pueden perder Perder el siguiente capítulo Porque voy a estrenar Dos coches nuevos Y para tristeza de Xolo Y para tristeza de Xolo Se los voy a tener que presumir Porque a él No se los regalaron No me hace gracia Ni el duque blindado ¡Qué mala vida! ¡Wow! Hay un loco ahí Que está intentando matarnos ¿Qué le pasa? Ni el duque blindado Ni el marshal Se los regalaron a Xolo Ni modo Pobrecito de Xolo ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¿Eh? ¿Qué tal? Conduzco así Como si nada Como si nada Como si nada ¡Hey! Que me están diciendo ¡Fuck you! ¿Quién? ¿No por aquí? ¿Pero una persona real? ¿O un ciudadano de Los Santos? No, no ¿Una persona real? ¡Fuck you! ¿Te escribieron? ¡Fuck! Y no le he hecho nada ¿Pero cómo? ¿Te escribieron un mensaje? ¿O qué onda? No, no ¿Lo dice el personaje? Y me han dicho ¡Fuck you! Ah, pues míralo ¡Qué buena gente! ¿No?